Dada la función f de x igual a x partido x menos 2, justifica que si existe algún punto de la gráfica en el que la gráfica también tenga pendiente positiva y que es positiva. La derivada tiene que ser positiva, entonces voy a hacer la derivada, sería derivada de la derivada, por lo de abajo es un derivada, pero si no te da un toco, si no te da la x. No, te están pidiendo la x y es una vez positiva, voy a estudiar signo d, esto me da, esto tiene una vez signo positivo, no, esto al poder ahora siempre es positivo, lo de abajo, pero tiene un menos arriba, menos entre más, menos centrada negativa, entonces no hay ningún punto donde la pendiente pueda ser negativa. Gracias. 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 Gracias.